Buenos días, amigos televidentes. Bienvenido al Tu Segmento, Tu Imagen al Día. Hoy les voy a hablar de cómo dar un apretón de manos correctamente. De asegura usted, caballero, cuando usted estaba pequeño le decían, dé un saludo como un hombre. Pero a las damas nunca se le enseñó a dar las manos correctamente. Y hoy día las damas ocupan un puesto tan importante como el hombre. Y es por eso que les voy a enseñar cómo dar un apretón de manos correctamente. Lo primero que debe de hacer es colocar los cuatro dedos juntos y el dedo pulgar extenderlo hacia arriba. Una vez usted va a formar la letra L. Cuando la persona se le acerca, extienda la mano y se van a conectar curvas con curvas. Como lo está viendo en la pantalla. Cuando dé el apretón de manos, automáticamente se van a unir las curvas y va a cerrar. No importa que usted tenga la mano grande o pequeña, las dos manos se van a sentir del mismo tamaño porque lo está dando correctamente. Siempre debe tener un contacto visual para que conecte sus manos con su vista. Las damas que tienen guantes deben removerlos porque es un insulto para cualquier cultura. Además, esas personas que les sudan las manos o están húmedas, también la otra persona que lo recibe puede sentir un rechazo. O sea, lo puede rechazar a usted al sentir que la mano está mojada. En América, no importa quién extienda la mano primero. Usted como dama la puede extender si no quiere que el caballero le dé un besito. O sea, que el hombre o la mujer puede extender la mano. Ahora, si usted se dirige a Europa, usted como dama debe extender su mano. El caballero va a esperar que usted la extienda. Pero esto no debe pasar. Debe tomar ventaja y extender la mano. En los países del Medio Oriente, el apretón de mano va a durar más de 30 segundos porque a ello le gusta apretar la mano, hablarle mientras lo hace. Un negocio siempre cierra con un buen apretón de mano. Cuando usted llegue o se marche, siempre salude de manos porque el público se va a dar cuenta y la persona que está a su alrededor que usted es una persona segura y confiable. Recuerde, un buen apretón de mano lo hará ver elegante, con estilo, porque su imagen lo es todo.